Amanece y despierto y al saber que estás Tan cerca, tan palpable, una realidad Una realidad que me enseñe una nueva forma de vivir De reír, de sentir, de llorar y hasta de soñar Jamás pensé poder amar con tanta intensidad Y la verdad es que contigo aprendí a amar En el centro de tu corazón ahí es donde quiero estar Y vivir junto a ti por la eternidad Me cautivo tu mirada, tu sonrisa, tus caricias que llegan al alma Con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer De un pequeño y tierno bebé Me cautivo tu mirada, tu sonrisa, tus caricias que llegan al alma Con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer De un pequeño y tierno bebé Sé que junto a mi lado siempre caminando vas Y pase lo que pase siempre junto a mí estarás Pues tu amor y tu misericordia son algo muy especial Y en mi canto hoy expreso el amor que en mi corazón hay Jamás pensé poder amar con tanta intensidad Y la verdad es que contigo aprendí a amar En el centro de tu corazón ahí es donde quiero estar Y vivir junto a ti por la eternidad Me cautivo tu mirada, tu sonrisa, tus caricias que llegan al alma Con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer De un pequeño y tierno bebé Me cautivo tu mirada, tu sonrisa, tus caricias que llegan al alma Con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer De un pequeño y tierno bebé Sin tu luz mi mundo no, no tiene color Pues tu amor es alimento a mi intención De un pequeño y tierno a mi sentir en mi corazón Y ya que te salen a mi corazón Con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer Y ya que te salen a mi corazón Y ya que te salen a mi corazón Y ya que te salen a mi corazón Quiero empezar con la suavidad y la dulzura de un pétalo al amanecer Gracias por ver el video.